Nerva contará con una red de coordinación vecinal impulsada por la Junta Local de Seguridad Ciudadana que contará con una comisión de seguimiento para canalizar las demandas de la ciudadanía en materia de seguridad en cada uno de los barrios con los que cuenta la localidad minera. Esta es una de las propuestas surgidas en el seno de la última reunión celebrada por la Junta Local de Seguridad Ciudadana de la que forman parte Policía Local y Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y Bomberos. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha destacado la trascendencia que tiene la colaboración ciudadana en la resolución satisfactoria de diferentes episodios de delincuencia. Además de este asunto, también se han tratado otros temas como el robo y daños causados en diferentes infraestructuras urbanas, detenciones derivadas de estos, episodios de delincuencia, puestos ambulantes de ventas de estupefacientes, problemas de convivencia en barriadas conflictivas, etc. Se trataba, sobre todo, de analizar la situación y la problemática de la seguridad ciudadana en nuestro municipio. Por mi parte, he puesto encima de la mesa toda la problemática que estamos sufriendo. Hemos sufrido una serie de robos en infraestructuras municipales que he solicitado, evidentemente, que se esclarezcan lo antes posible. Ya ayer tuvimos, y quiero así hacérselo llegar a todos los ciudadanos de Nerva, una resolución y esclarecimiento de los últimos hechos. Se han detenido a tres personas como presuntos autores de unos delitos de robo en infraestructuras municipales, con lo cual, la verdad, que nos alegramos mucho de que así haya sido y de que se haya detenido a los presuntos autores. Y le he puesto encima de la mesa también las problemáticas de convivencia en la barriada de la Fuente Tomé, principalmente, y en otros puntos de la población. La problemática del incremento que venimos percatando de puntos ambulantes de venta de estupefacientes y de lo que sería un poco el daño y perjuicio a las infraestructuras urbanas que estamos padeciendo, robo de arquetas, de cables, de una serie de actuaciones por parte de gente que delinquen habitualmente y que están causando un gran perjuicio a nuestra población. He pedido a sí mismo de que se doten de más medios el cuartel de la Guardia Civil de aquí y, aparte de todo, nos han dado hoy una grata noticia desde la subdelegación del Gobierno diciendo que va a haber un acuartelamiento en Nerva con condiciones más dignas y mejor montado que el que tenemos ahora mismo, que sabemos que es en la trasera del mercado. Por lo tanto, decirle a la gente de Nerva que desde el equipo de Gobierno seguimos trabajando todos los días para que la seguridad ciudadana en este pueblo aumente, que la convivencia sea la mejor posible entre todos y que aquí lo único que me queda ya para finalizar es decirle a la ciudadanía que una de las cosas que más han solicitado los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hoy aquí y yo estoy completamente de acuerdo con ello, es colaboración ciudadana. Ellos están aquí, vienen cuando se les llaman, recogen las denuncias cuando están, esclarecen los hechos cuando pueden, como pasó ayer, pero que necesitan que la ciudadanía, cuando tenga la mínima sospecha de que se está produciendo algún delito, que se lo comuniquen. Lo pueden hacer directamente presentando denuncias o lo pueden hacer incluso de manera anónima con una aplicación que ya lo hemos dicho muchas veces que tiene la Guardia Civil, que es Alercops, o llamando a la Guardia Civil y poniendo de manifiesto cualquier tipo de conducta que sea infractora. Por lo tanto, muy satisfecho hoy por los resultados de la Junta Local de Seguridad, por las detenciones de ayer y por haber puesto encima de la mesa hoy toda la problemática y cuáles van a ser los cauces para ir solucionándolo lo antes posible. Nerva cuenta con esta Junta Local de Seguridad Ciudadana desde 2011, cuando la subdelegación del Gobierno en Huelva y el Ayuntamiento de la localidad minera firmaron un acuerdo de colaboración en materia de seguridad que contemplaba la creación de la misma. El acuerdo recogía el establecimiento de impulso en materia de seguridad ciudadana, para lo que la subdelegación del Gobierno se comprometía a que los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado prestaran la colaboración necesaria para garantizar la seguridad en el ámbito local. Igualmente, y con el mismo fin, el Ayuntamiento de Nerva se comprometía a poner a disposición de la subdelegación los efectivos del cuerpo de policía local para proporcionar la correspondiente colaboración.